¿Qué se lo dice? ¿Dónde serás? ¿Con quiénes serás? ¿Dónde estarás? ¿Oye, esa muchísima fría? ¡Sí, señor! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿O quiénes serás? ¿Quién estarás? ¿Quién es el amor de Dios? ¿Ya no me importa? ¿Ya ves qué hacer? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? ¿Quién es el amor de Dios? ¿Quién estarás? 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 Ya no te importa, no te esperes, ni con que esperes, ni que danzarás. Ya no te importa, no te esperes, ni con que esperes, ni que danzarás. ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? ¿Sobre qué se va el sueño? ¿Quién estarás? 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 ¿Quién estarás ¿Quién me sacará? ¿Quién me atraecerá? ¿Quién me atrae? ¿Quién me atrae?